Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai Feng Shian y bueno, algunos de ustedes recordarán cómo vine a comprar esta moto aquí Esta gente está, estamos aquí cerca de la escuela de Chau y resulta que la moto pues solamente después de año y medio pues ya se veían todas las partes oxidadas por ejemplo aquí y nuestro amigo que nos ayuda al transporte de la escuela y tal, el otro día me vio y estaba rota entonces me dice, oye pues le digo a mi amigo que te la cambie gratis entonces, bueno, pues me la van a cambiar gratis, supongo como parte de la garantía china pero, vean, en los mexicos, bueno, ¿será que le quito esto? bueno, a ver si se la podemos pegar en la nueva pero obviamente me trajo esta roja, que es de diferente color, ¿dónde está? ah, ya se la llevaron bueno, es una roja y este y le digo, oye, pero la moto es verde me dice, no importa, no importa, sirve para lo mismo entonces ok bueno, ¿qué le puedo decir de todas maneras si ya está? digamos si la va a arreglar deja, deja, deja si la va a arreglar este gratis, pues que se le pueden pegar y aparte aquí pues no sé, digamos como que se comiden porque siempre les sale como negocios ahí en la escuela negocios de tipo no sé, que tienes que ir a algún lado de Shanghai pues te llevan porque como sabrán aquí en Feng Shian pues no hay tanto, tanto transporte solamente pues si hay autobús pero el autobús te llega te lleva a la estación a la estación que está un poquito lejana desde el metro entonces hay que tomar el autobús te tardas unos cuarenta minutos en llegar a la primera estación del metro y de allí transbordado o sea, es como que mucho relajo llegar al centro de Shanghai pero entonces él pues siempre como que nos lleva por una módica cantidad y... a ver, vamos a ver vean y de hecho aquí es donde compré la moto pero ahí tengo un video entonces pues nada, aparte hace rato fui con su esposa que me dio ride a un banco y ellos tienen como el business de transporte entonces ella me llevó al banco y ya de regreso le dijo mira tu moto, me acuerdo que estaba rota entonces pues ya nos vino a ayudar ¿será que le pongo esta? ¿qué opinan? ¿qué opinan? esto? aquí antes tenía las placas pero... se ve que la rompieron digamos y nunca choqué ni nada pero se ve que... está ahí rota entonces desaparecieron las placas no... bueno oficialmente obvio si se necesitan las placas aunque sea moto eléctrica pero... pues no hay tanto rollo de hecho cuando la fui a registrar bueno ahí en el mismo lugar donde la compré me dieron una como tipo licencia es la licencia para este tipo de motos eléctricas pero... se supone que oficialmente pueden correr hasta máximo creo que 30 km por hora pero las motos como esta ya vienen hasta 50 algunas 55 60 por ahí y tienen los tipos de... como que 3 velocidades es esta de acá medio y... la rápida entonces bueno... ehh... pues muy sencillas digamos sirven muy bien para lo que... ehh... se requiere digamos de aquí así en... no hay tantos... tantos lugares donde ir así en carretera largos y tal pero ajá esa placa entonces la quitaron y ahorita pues... estamos digamos sin placa pero como tengo la licencia entonces como que no hay tanto rollo porque he escuchado historias de que... hay personas que... tienen esa moto la otra la de... gasolina normal y... si no tiene la licencia si... hasta te pueden... bueno... para empezar te multan y la multa no está tan bajita y aparte te pueden hasta meter a la cárcel por... no sé... aunque sea un par de semanas hasta creo que 3 meses dependiendo del grado y... en algunos casos hasta te... sacan del país o sea... como sea que sí está un poquito medio grave si te cachan con una moto de gasolina normal pero sin papeles para la licencia de coche normal pues... si se puede hacer mmm... también tienen el examen en inglés no lo he hecho porque bueno pues no tengo la necesidad de tener coche ni nada pero pues sí que... puedes rentar los coches ahí también por ahí les puse un video de los EV Car que son eléctricos eh... están muy pequeños tipo como Chevys o Corsas chiquitos así pero... ya son eléctricos y esos los puedes rentar eh... nada más necesitas pues la aplicación y ese es el link a tu tarjeta y con esa aplicación a la licencia pues ya sacas el coche eh... tengo amigos que lo hacen y pues se han ido por ahí de viaje y dicen que está bastante bien eh... pero bueno yo ahorita con la motita esta me quedo un rato y... bueno pues ya aparte a veces el rollo de sacar la licencia y tal no sé si valga la pena pero bueno muy bien eh... por aquí estrenando la nueva cajuelita y... eh... pues a ver cuánto nos dura ahí los mantengo al tanto ah miren ahí va Jason jaja bye bye jaja no les digo es lo que les decía que se mantiene ocupado en el transporte pues bueno amigos saludos y nos vemos a la próxima chao chao y y y y y y